La inversión sostenible ya no es solo la preocupación por el medio ambiente. Las grandes ballenas del mercado están poniendo su dinero en fondos de inversión sostenibles y van a convertir en poco tiempo este sector en una mega tendencia de inversión. Hoy vamos a hablar sobre los fondos de inversión de ESG o los fondos de inversión sostenibles y por qué puede ser una mega tendencia de inversión en este 2022. ¿Listos? Comencemos. Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo por aquí no te olvides de darle al botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este. ¡Vamos con el vídeo! BlackRock, la administradora de fondos de inversión más grande del mundo, está haciendo de las inversiones sostenibles la nueva apuesta fuerte de la inversión. Con un total de 30 fondos de inversión sostenible, BlackRock es la administradora número uno de activos socialmente responsables. Y no solo eso, BlackRock ha apostado por el movimiento de inversión sostenible publicando las calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza o criterios ESG de las empresas en toda su cartera de inversiones de iShares. Si nos fijamos, cuando entramos en un fondo de iShares, vemos que una parte importante de la ficha de presentación es la puntuación ESG y de sí invierten en áreas controvertidas como son las armas, el petróleo o el tabaco. Pero no nos engañemos, tampoco es por el amor al medio ambiente que tenga BlackRock. Si una gestora de fondos tan importante como BlackRock quiere entrar en un sector así, quiere decir que hay una demanda de mercado en este sector y esto promete buenos rendimientos a futuro. Y no solo es cosa de BlackRock, la Comisión Europea quiere instaurar un impuesto fronterizo al carbono para los productos de industrias contaminantes que entren a Europa. Se llama Mecanismo de Ajuste Fronterizo de Carbono Y es una primicia mundial que afectará a los productos importados de industrias con emisiones particularmente altas como el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes y la producción de energía. El precio del carbono es una medida instaurada en la mayoría de los países en Europa y Canadá para reducir la emisión de carbono y gases contaminantes, donde las empresas pagan una tasa por emisión de carbono. Según Reuters, los precios de carbono en la Unión Europea han alcanzado ya niveles récord de más de 58 euros la tonelada en 2021. Lo que quiere decir que cada vez se están poniendo más trabas a las empresas que no reduzcan su huella de carbono y la mayoría de los analistas esperan que los precios sigan subiendo hasta 2030. Por lo que a más contaminante la empresa o el producto, más caro será venderlo en Europa. Según BlackRock, la demanda por productos ESG será en pocos años a nivel global, aunque de momento Europa es el mercado más interesado. Por una parte, está claro que hay una necesidad de migrar a energías renovables porque los combustibles fósiles como el petróleo solo hacen más que escasear y encarecer. Y por otra parte, porque los inversores particulares cada vez demandan más este tipo de inversión más responsable, no solo en cuestiones medioambientales, sino también sociales y de gobernanza. Y ahora que la inversión está más accesible a las personas de a pie como nosotros, a las administradoras como BlackRock les interesa tener productos de inversión que la gente demande. Y es por eso que de aquí salen los ETFs de ESG. ESG son las siglas en inglés para los términos de responsabilidad ambiental, social y de gobernanza. Y es la vara que se utiliza para medir las empresas según sus medidas frente a estos temas en sus organizaciones. Algunos de estos criterios son un buen trato a los empleados, que tengan un buen seguro de salud, beneficios, salario justo, que las empresas reciclen y no tiren sus vertidos en cualquier parte, y que los inversores, por ejemplo, estén bien representados, que no haya corrupción, que tengan unos estándares de seguridad, etc. Como ves, no solo son medidas medioambientales. Que las empresas tengan estos estándares también nos interesa a nosotros como inversores para tener ciertas garantías de dónde estamos poniendo nuestro dinero. La escala ESG va desde la triple C, siendo la peor, a la triple A, siendo la mejor puntuación. Es igual que pasaba con la calidad crediticia de los bonos. Los estándares ESG se están convirtiendo en un sello de calidad y estatus. Y es como también una manera de atraer a nuevos inversores y a más capital. Las empresas también, a su vez, están interesadas en preocuparse por ser catalogadas como empresas sostenibles para atraer más capital e inversores. De manera que hoy vamos a ver nuestras ETFs favoritas con la puntuación más alta, es decir, triple A, en criterios ESG. Antes de empezar, ten en cuenta que dentro de los ETFs de ESG tenemos a todos los sectores que encontramos normalmente en los ETFs. De manera que hoy os vamos a mostrar ETFs de ESG con triple A de varios sectores. Empecemos por los ETFs ESG de servicios financieros. Entre los ETFs ESG del sector financiero tenemos al de iShares US Financial Services ETF, símbolo ticker IYG. En el vídeo sobre inversiones para protegernos sobre la inflación, explicábamos que el sector financiero va a ser uno de los más beneficiados en esta próxima crisis por la subida de los tipos de interés. Te enlazo aquí el vídeo por si quieres verlo luego. Así que si estás buscando una posición que proteja tu portafolio durante la crisis y además poner tu dinero en empresas responsables, éste hará un vistazo al ETF iShares US Financial Services ETF. Este ETF está invertido en las empresas estadounidenses del sector financiero, donde encontramos nombres conocidos de la talla de JP Morgan, Chase, Visa, Bank of America, Mastercard, Goldman Sachs o la mismísima BlackRock. Su rendimiento en el último año fue de un 25%, mientras que su rendimiento a 10 años ha sido de un 16%, lo cual es estupendo. Este ETF además tiene una comisión de un 0.42%, lo cual no es barato, pero por el rendimiento histórico y las empresas que contiene, es un precio que estaríamos dispuestos a pagar. Bueno, no te preocupes porque al final del vídeo te diré en qué broker puedes encontrar todos los ETFs que te vamos a mencionar hoy. Otra categoría interesante para los tiempos inflacionarios actuales es la inversión en bienes de consumo esenciales, como son el sector de la alimentación y el de la higiene. Aquí tenemos al fondo First Trust Consumer Staples Alpha Dex Fund, símbolo ticker FXG, que contiene empresas de los bienes de consumo con máximos criterios de sostenibilidad. En este ETF encontraremos empresas estadounidenses como Tyson Foods, CBS Health Corporation o Kraft Heinz. A pesar de pertenecer a un sector cuya rentabilidad suele ser modesta, pero sostenida en líneas generales, claro, su rentabilidad durante el último año fue de un 13.58% y a 10 años ha sido de una media de un 9,99%. Así que supera ampliamente nuestras expectativas. Y a cambio de eso tendremos que pagar un precio algo más caro, por lo que suele ser en este tipo de ETFs, pero aún dentro de lo aceptable, con un 0.63% anual. Y ahora pasemos a ver algunos ETFs de crecimiento. Pero antes, si te está gustando este vídeo, dale fuerte al botón del like. Sigamos. Para la tecnología tenemos al Technology Select Sector SPDR Fund, símbolo ticker XLK. Este ETF sigue a las empresas tecnológicas del índice del SP500 y además tenemos la garantía de que se trata de empresas con los criterios más altos de ESG. Entre las empresas de este fondo encontraremos a Apple, Microsoft, Nvidia, Visa, Mastercard o Adobe. Su rendimiento durante el año pasado fue de un buen 14,59% y su retorno medio a 10 años ha sido de un espectacular 20,80%. Todo esto por un precio muy barato de un 0,12%. Y por último vamos a ver uno de los sectores con más crecimiento en los pasados dos años. El sector de los semiconductores. Aquí tenemos al BANEC Semiconductor ETF, símbolo ticker SMH. Este ETF contiene a empresas de la talla de TSMC, Nvidia, Intel, Broadcom, Qualcomm y ASML. Su rendimiento a un año ha sido de un espectacular 18,04% y a 10 años ha tenido un rendimiento de media de un 24,77%. Espectacular. Y lo mejor que es muy barato. Su comisión, a pesar de ser un sector temático donde los ETF suelen ser caros, se encuentra en solo un 0,35%, que no es para nada caro. Veamos entonces ahora sí dónde podemos invertir en cada uno de estos ETFs. El ETF de los servicios financieros, el IYG, lo tenemos disponible en TD Ameritrade. El de bienes de consumo, el FXG, está disponible además de TD Ameritrade, también en Interactive Brokers. Y los de crecimiento, el XLK y el SMH, tecnología y semiconductores, los tenemos disponibles en TD Ameritrade, Interactive Brokers, eToro, de giro y racional. Cuéntanos abajo en qué ETF te gustaría invertir y dinos si te parece que la inversión sostenible tiene futuro. Nosotros te vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!